Muy buenas que pasa gente, bienvenido a un nuevo vídeo más que especial, estamos aquí con José Nogales super activo, segundo vídeo que hacemos hoy, Mati Contreras aquí, díselo, chaporro por ahí atrás, perfecto, activo, y nada, hay mucha gente que ha dicho que tú no tienes cultura general, ¿no? Sí, me lo dicen mucho por comentarios, me molesta, te molesta, así que este es el momento, este es el momento perfecto para dejarle claro a toda esa gente que se equivoca, que vamos a hacer un té, vamos a hacer un té, también si a vosotros os ocurre alguna pregunta en directo, decidla, ¿vale? porque esto es un examen a tres, o sea, lo tenemos aquí acorralado como una rata, y ahora incluso hay que venderle las preguntas fáciles como difíciles, ¿sabes? Vale, vale, llevársela que te diga, porque por ejemplo, si le damos, si se lo vendemos como que es fácil, como que lo vas a hacer, entonces no sirve, antes que nada vamos a decir a la gente que se suscriba al canal, díselo tú a las gatitas, por favor. Suscribirse, gatitas y cazadores, que aquí está mi primo haciendo las entrevistas, que flipas. Vamos a empezar básico, ¿cuánto es 9x7? Joder, espera. Tú sabes que 9x7 es lo mismo que 7x9, ¿cuánto es 9x7? 5, 4, 64 por ahí. 63. Sí, 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 sí. Coño, yo buscando aquí la confirmación. Sí, 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 sí. Tú, pero que me has dicho una difícil, tú dime una de estas de la típica. Vale, ¿cuánto es 4x9? 36. Vale, esa sí, esa sí, vale. Entonces, venga, tiene que acertar una base de multiplicación para que se borre en la otra que se llama, ¿vale? ¿Cuánto es 8x6? 6x8. Que es lo mismo que 6x8. A ver. 6x8, 56, ¿no? No, es 48. Bueno, vamos a dejarle que no es Pitágoras, que la multiplicación no es lo suyo. Vale, ¿cuál es la capital de Portugal? Lisbona, Lisboa. Lisboa, Lisboa, Lisboa. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. Vale. ¿A qué país, a qué país pertenece Galicia? Ese ha sido otro, vale. ¿Cuál es el país más grande del mundo? El país más grande del mundo tiene que ser, por lo menos, Rusia. Rusia. Bien, 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 está activo, está activo. ¿Ortega y Gasset era una persona o eran dos? Ortega y dos. No, es como una. Lo que pasa es que yo me creí que eran como Andy Luka, que son dos, por ejemplo. Si Andy Luka son dos, porque Ortega y Gasset es uno, ¿no? ¿El que es? Es un futbolista que se juega en Atlético de Madrid. No sé quién es Ortega y Gasset. Es futbolista. ¿Cuánto gol? Que de pichicho un año y todo, ¿no? Sí, 15 goles. En 1987. Vale. ¿Cuál es la montaña...? No, es un filósofo. ¿Cuál es la montaña más...? ¿No tú eres Ortega y Gasset? No, vale. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? Sí, 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 se me la sé. ¿Cómo se decía? Embest o algo así. Embest. El Everest. Eso, Everest. Este es complicado, ¿eh? ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? B es dos, 365 por dos, unos 600 y pico. 366. Porque un año bisiesto, cada cuatro años, un año bisiesto tiene un día más. Entonces, en vez de 365, 366. Pero bueno, coño, que ha sido cierta. Estás diciendo más que por 300. Es que igual ha dicho bis, bisiesto. Es que igual ha dicho bis, bisiesto. Es como va a tener un año siniesto. Vale. Mi cabeza la ha multiplicado por dos bisiesto. A ver, hombre. Tiene sentido. ¿La capital de México? Eh... Tulum o algo así. No. Es Ciudad de México. Tulum está cerca de Cancún. Pero no. Eso es otro sitio. Sí, sí, cuidado. ¿Cómo se llama la hembra del caballo? ¿Tú sabes de hembras? Sí. ¿Pero coño? Ah, eh... La yegua, ¿no? Sí, la yegua. Bien, bien, bien. Y la hembra del pollo. Pajarilla. Hay pollo. Gallina, ¿no? Sí, gallina. Bien, bien, bien. Se está activando, eh. Está comiendo carrerilla. Está comiendo carrerilla. Está comiendo carrerilla. ¿De qué está hecho el hielo? El hielo. De agua congelada. Ah, bien, bien, bien. La capital de Australia. Australia es donde los canguros, ¿no? Sí. ¿Pero es un continente? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Australia grande. Australia la capital. Tiene que ser por lo menos... No sé. No me sé ningún país. Y Copenhague, ¿no? ¿No? No, que Copenhague. Camboya, ¿no? Copenhague, cabrón. ¿Cómo así Copenhague? Si Copenhague está en Europa. ¿Cuál es? Camboya, ¿no? No sé, no sé. O Chisney, o por ahí. ¿Camboy es Chisney? Vale. ¿Cuáles son los cinco continentes? ¿Los puedes enumerar? No. África. Eh... Las dos Américas. Europa. Tete, ¿cómo quedas a mí? Él puso que América del Sur... América cuenta uno, ¿no? América es uno. América es uno. Ah, América es uno. África. América, ¿qué más? África, América, Europa... ¿De qué andas, eh? Dos. Sí. África, América, Europa... ¿Dónde los chinos cómo es? Eh... Asia. 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 Ah, y la de hielo. La del hielo. Ocedanía. No. Sí, ocedanía, ocedanía. Bien, 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 bien. ¿Quién era Zurbarán? Zurbarán. Un... Jugador de golf. Yo qué sé. Un escritor. Un pintor. No, un pintor. ¿A qué partido político pertenece tu amiga Ayuso? Al PP. Vale. Al azul. ¿El río más largo del mundo? Eh... Está aquí en España, ¿no? Sí. Está en el sur de España. Mmm... El río más largo del mundo... Atlántico. No. No. Pasa por Sevilla, eh. El Nilo. No, el Amazonas. Ah. ¿El Nilo? ¿Y el Nilo? El Nilo estaba por ahí también, eh. El Nilo creo que es el más profundo. ¿Dónde está el edificio más alto del mundo? Fijo en Estados Unidos. No. En Dubái. En Dubái. El Burkali. Ah, es verdad. ¿A qué país pertenece Transilvania? ¿País? Transilvania es un país. No, no. Está en Rumanía. Parece que es la típica que sale. Tengo una pregunta. ¿Cuál? Mira, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de plomo o un kilo de pluma? Un kilo de plomo, claro, lo mismo. Pa' ver, pa' ver, pa' ver, pa' ver, pa' ver. Pa' ver, pa' ver, pa' ver, pa' ver. Pa' ver, pa' ver, pa' ver. El efectito, sí. El efectito, sí. El efectito, dices. ¿Cuántos lados tiene un heptágono? Ep. Ep. ¿Sí? Bien, bien, bien. ¿El deportista con más medallas olímpicas? El nadador. Michael Fair. Bien, bien, bien. ¿El planeta más grande del mundo? El planeta más grande. Saturno, ¿no? Júpiter. ¿En qué país está la Universidad de Harvard? Este es el último. O sea, si tú aciertas, te contratan. Se me quitan. Y empiezan de cero, ¿verdad? Eh, Harvard. Harvard, que es importante, ¿no? Sí, es importante. Ahí estuvo estudiando... Estados Unidos. Bien, 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 bien. Todo lo importante... Bueno, lo importante lo ha acertado, ¿eh? No, no. Todo lo importante está en Estados Unidos, Júpiter. Menos el edificio más alto del mundo, que ahí ha fallado. Pues nada, familia. Podéis comprobar que... A ver, he fallado alguna, pero porque también con la camarita y estos tres... La tensión, la tensión. Cuidado. El efectito se ha pasado del internet. El efectito de qué va, o sea. Putao, putao, cabrón. Pues nada, gente. Ya está, tenéis su Instagram. Bueno, yo supongo que te seguirán. Pero bueno, dejadlo de seguir, volvedlo a seguir, para que diga, coño, que la gente me ha seguido. Ha aprobado, ¿no? Aprobadísimo. A por mí, ha aprobado. Nada, muchas gracias, tío. Activa, tío. Y nada, aquí tenemos a Adrión Trella también activo, verificado. Revisa, mil seguidores nuevos. Y nada, nos vemos, gente activa. ¡Nos vemos, gente activa! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!